La Reserva consiste en poner candados que eviten que vuelvan a ser las marranadas que hicieron contaminando los mecanismos de participación ciudadana. Las mismas que hicieron cuando se sientan a los niños pueden subir a la tribuna a rectificar hechos. No hay necesidad de gritar. Cuando hicieron trampa. Cuando en la consulta de los expresidentes y en la revocación de mandato misteriosamente aparecían espectaculares pagados por ciudadanos en efectivo. En un proceso en el que los partidos políticos, ninguno de ustedes podía meter las manos y mucho menos a sus servidores públicos. Eso es lo que queremos. Que en estas elecciones que no compartimos, porque ustedes son las bancadas de la tómbola. Nosotros somos las bancadas de la carrera judicial. Y nosotros no queremos ser parte de esta página negra de la historia. Pero tampoco queremos que tengan huecos para seguir haciendo trampa. Decía muy bien la diputada Paulina Rubio hace rato en la guillotina Mendaz de la tómbola de la venganza de Morena hay 37 juzgadores honestos que se quejaron del tráfico de influencias y tranzas de Saldívar en el piso 14 de la Judicatura Federal. No hay un solo juez como este que está acá, el juez Delgadillo Padierna, repito sus apellidos, Delgadillo Padierna, quien injustamente tuvo en la cárcel a una persona porque el gobierno de la Ciudad de México le había falsificado una licencia de conducir que jamás había tramitado. Y en un delito que no ameritaba prisión preventiva oficiosa, le privó de 18 meses de su libertad. Si alguien encarna, ilustra, a ustedes que venía usted, le estoy hablando a usted que vino aquí a hablar de ilustración de jueces. Para los que quieran saber quién encarna de cuerpo entero, de pieza a cabeza, lo que sería la justicia de Morena, aquí está. Alguien con consigna política, sin preparación académica, que tuerce la ley en contra de sus adversarios políticos y que se exhibe incluso en las audiencias, no solo dictando las medidas que conforme a derecho corresponden, sino regañando al comparecimiento. También hablaron de honestidad intelectual. Cuando hablaron de nepotismo, no es este el juez en el que todos estamos pensando, pero seguramente es en el que estaban ustedes pensando. Corrupción y tráfico de influencias. No todos los integrantes del Poder Judicial Feal son como este juez. No todos merecen que los corran con una venganza judicial porque ustedes conocen abusos de jueces como este señor. No todos son un delgadillo padierno. Hay mucha gente honorable que ha brindado su trabajo. Déjenme refutar algo de lo que dijo el diputado Bolaños del Verde hace rato. Decía que prejuzgamos cómo van a actuar. No, no prejuzgamos. Hemos visto cómo actúan. El 80% de los integrantes de esta Asamblea no estuvimos en la legislatura anterior y nunca nos permitieron analizar ninguna de las formas que nos imponen. Nos arrebataron el derecho a la glosa del informe de los funcionarios del observador que se fueron como avestruces escondiendo la cara para no venir a comparecer un solo día a esta Cámara de Diputados. Nos aventaron a los granaderos. Nos aventaron gases lacrimógenos. A los ciudadanos también. Y ahora nos quieren decir que cuando los ciudadanos aparezcan para competir les van a dar oportunidad. Eso no se los compra ni el rayito de esperanza. El 70% de la materia judicial es local. 70% sobre todo civil y familiar. Y el sesgo y la venganza con la actuar es muy fácil. A la CONATRIB sí la recibió la anterior Secretaría de Gobernación. Y por eso esta ley trae un transitorio de que no se va a tocar un solo magistrado juez de Tribunal Superior de Justicia de todo el país local. Ni uno solo hasta 2027. Solo los federales. ¿Por qué? Porque solo los federales combatieron los abusos de López Obrador. Porque los locales combaten los atropellos del orden o privado o estatal. No tocaron uno solo. A la CONATRIB lo recibió en pleno la Secretaría de Gobernación. Y a los 11 ministros de la Corte, ¿cuándo? Eso es lo que va a pasar. Van a dialogar solo con quien quieran y le van a dar un portazo a los demás. Y una última aclaración. Decían que por qué no puede haber jueces de tómbola si hay diputados de tómbola. Porque hay una enorme diferencia. No es lo mismo que yo tome una decisión que pone en tela de juicio lo más preciado que tiene alguien que es su patrimonio y su libertad. A que como borregada levanten la mano o corren insultos porque lo único que necesitan hacer es levantar la mano. Afortunadamente, para gritar, para calumniar. Sí, y también el orador anterior concluyó y se tardó un minuto sin que interviniera la presidencia de manera facciosa y sesgada y partidista. El anterior orador se tardó un minuto. Pero concluyo para no volver a provocar sus castos oídos porque los veo un poco alterados. Esto es la encarnación de lo que quiere para México y es exactamente lo que estamos combatiendo. Jueces de cuarta con consigna política. Y sí, para gritar, se cubre el perfil siendo de tómbola. Para dictar justicia, no alcanza con esto.